Los grabados son poderosas mejoras que podemos realizar sobre nuestras armas en función de qué emblemas grabemos sobre ellas. Algunos de estos grabados son muy beneficiosos y permiten potentes combinaciones con las que realizar grandes cantidades de daño y a cambio solo necesitan unos pocos fragmentos de lazo. En este vídeo veremos los distintos grabados y las mejores combinaciones posibles para aprovecharlos al máximo y acabar fácilmente con nuestros enemigos. Vamos a verlos. Los grabados pueden diferenciarse en cuatro grandes grupos según su función. En el primer grupo estarían aquellos grabados que mejoran el arma sin prácticamente ningún perjuicio a cambio. Por ejemplo, el grabado Orígenes de Marth mejora ligeramente todas las características del arma, mejorando su potencia, su capacidad de esquivar o de golpear y su índice de críticos, mientras que el grabado de Sigurd mejora la potencia y la esquiva, a la vez que disminuye el peso del arma. Los grabados de Leif y Byleth también mejoran distintos atributos del arma, pero eso sí, a cambio de aumentar un poco el peso, lo cual puede influir negativamente en la velocidad de la unidad, pero al ser un incremento de poco peso no va a tener un gran impacto negativo. Estos grabados, en especial el de Marth y el de Sigurd, son muy buenos ya que van a potenciar ligeramente el arma sin perjudicarnos de ningún modo. Podemos grabarlos en armas simples pero efectivas que queramos mejorar, como espadas o hachas de plata, o, en el caso del grabado de Sigurd, como disminuye el peso, podemos grabarlo en jabalinas o picas que usa Chloe, para ayudarle a realizar ataques dobles con estas armas a distancia. En otro grupo están aquellos grabados que van a aumentar muchísimo el índice de críticos del arma. Estos son mis grabados favoritos, ya que van a permitir realizar mucho daño al prácticamente asegurar un crítico en cada ataque. El mejor grabado de este grupo es sin duda el de Corrin, que mejora en 30 puntos el crítico del arma, a la vez que mejora la capacidad de esquivar y de evitar los críticos del enemigo, disminuyendo, eso sí, la potencia del arma en 2. Para mí, es el grabado perfecto para una espada asesina, mejorada a más 4 o más 5 y empuñada por Eiliard. Si equipamos el emblema de Irika, compensamos la pérdida de potencia del arma, al aumentar el daño en función de la defensa del enemigo. De esta forma, la espada asesina va a tener un daño bastante consistente, y va a alcanzar unos índices de críticos superiores al 70 e incluso en ocasiones el 80 o 90%. Con este arma, Eiliard será imparable e incluso en modo extremo irá aniquilando a los enemigos de un solo ataque. El grabado de Irika aumenta el crítico y el índice de golpeo, mientras que disminuye mucho la esquiva y la capacidad de evitar de la unidad, volviéndola muy frágil. Por esta razón, este grabado es perfecto para los arqueros. Con un arco asesino podrán atacar desde lejos y realizar críticos que acaben con el enemigo mientras se mantienen a salvo de sus ataques. El grabado de Ling es el último de los grabados de este grupo. Aumenta el crítico y disminuye el peso del arma. El problema es que disminuye en 3 puntos la potencia, lo cual puede ser demasiado en muchas armas. El arma que mejor puede aprovecharlo es un hacha asesina, que se beneficiará de la reducción de peso, mientras conseguirá mantener una potencia de daño suficiente. Los grabados de Roy e Ike también son muy poderosos. Estos grabados van a mejorar la potencia del arma, a la vez que aumentan mucho su peso. 8 puntos de peso en el caso de Roy, que además disminuye la esquiva, y 15 en el grabado de Ike. En la práctica, esto va a suponer disminuir drásticamente la velocidad de la unidad que porte un arma con estos grabados, haciendo que prácticamente todos los enemigos la doblen en combate. ¿Cómo aprovechar entonces estos grabados? Con armas que golpean dos veces, independientemente de la velocidad, como las armas de valor o el tomo trueno, combinado con la habilidad del anillo de Olwen. Panet tiene un atributo de fuerza de los más altos del juego. Con un hacha valor mejorada y con el grabado de Ike, podrá acabar con la mayoría de enemigos, con los dos poderosos golpes que aceptará con su hacha. Olwen también sacará buen provecho de estos grabados, al ser una unidad de por sí muy poderosa en magia y muy lenta. Podrá golpear con trueno dos veces desde lejos, por lo que no importa que lleve el grabado de Roy, que disminuye la esquiva. Estas unidades harán muchísimo daño, pero eso sí, serán muy frágiles, ya que todas las unidades enemigas les atacarán dos veces, por lo que tendremos que tener cuidado y no dejarlas expuestas a los ataques enemigos. Queda ver aquellos grabados cuya mejor virtud es aumentar la capacidad de esquiva, sacrificando a cambio algo de potencia de daño, los de Lucina y Micaya. Son grabados que no tienen tanta utilidad como el resto, aunque en dificultad normal o difícil, pueden servir para conseguir tanques de esquiva. Es decir, unidades defensivas que no se basan en tener altas defensas, sino en su capacidad de esquivar los ataques enemigos. Como ya sabéis, una unidad que funciona muy bien en este rol es Yunaka. Puede hacerse invencible al hacer que el enemigo tenga un 0% de probabilidad de golpear. En dificultades que no sean extremos, el enemigo no dudará en atacarla, aun siendo imposible hacerle daño. He dejado aparte el emblema de Celica, porque personalmente me parece el peor de todos y que no es útil en prácticamente ninguna situación. Ayuda a evitar críticos, que contra determinados jefes podría servir, pero es más fácil usar defensa en cadena o refuerzo escudo para evitar directamente el ataque. ¿Qué os han parecido estos grabados? Si tenéis alguna otra combinación que os guste usar, dejádmela en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en siguientes vídeos.